Bueno, el primer bebé que vino el primero de enero fue un niño de una madre de 15 años que nació en el transcurso de la mañana y que es un niño que infelizmente no es de término, más o menos de 33 semanas, que sería 8 meses y medio por ahí. Ya casi 9 ya. Y realmente está internada en la parte de neonatología para los cuidados intensivos. ¿Eso sería la importada de la mamá? ¿Podría influir? Influye también y generalmente nuestra mamá adolescente a veces no se acercan al control prenatal y realmente no sabemos qué patología habrá tenido y eso no se trató a tiempo. ¿Es paraguaya o indígena? Es indígena. Indígena es y como siempre nuestra falencia es el control prenatal. Lo ideal es que se llegue a controlar, por ejemplo, para ver su laboratorio, su ecografía y si hay algún problema para resolver a tiempo y por eso la falencia del control prenatal trae a los niños prematuros. Y nuestros niños prematuros a veces no aguantan realmente al nacer, a veces realmente si no mama y eso, entonces se quedan más indefensos todavía. ¿En el ámbito de la justicia se trataría de un estupro o dependiendo de la forma en que se trata, no sería esto? Y generalmente nuestras niñas indígenas realmente inician sus relaciones sexuales muy precozmente y culturalmente así. Y la falencia que tuvimos es también lo que nos trajo la pandemia, por ejemplo, como comenté hace rato, realmente los insumos de planificación familiar generalmente recibimos del exterior y por la pandemia era que realmente hubo un atraso, realmente más de un año que no tuvimos insumos de planificación familiar y entonces para la gente que le dificulta el acceso a eso, entonces como no podían conseguir, entonces ahí viene el embarazo indeseado, infelizmente. Y como indeseado a veces generalmente no le tiene tanta importancia, entonces no viene a sus controles prenatales.